Música Luis Pablo Barros corona sus 30 años de actividad académica y profesional con la intercepción de mostrar caminos alternativos y complementar a la comprensión del espacio arquitectónico y la convención de una posible descripción objetiva de este presenta una serie de ideas en torno al aspecto de procesos meteorológicos implementados y probados en los talleres está dirigido principalmente a académicos y estudiantes con el interés de que se encuentren guías para orientar su propio aprendizaje y comprender el proceso creativo como un trabajo colectivo y de la importancia de la formulación de un encargo concreto con sus respectivos problemas de diseño resolver la complejidad de la realidad sobre lo que opera la arquitectura y sobre cómo el arquitecto adquiere distintos tipos de conocimiento para enfrentar los encargos los siete saberes parte haciendo una crítica al proceso actual de la elaboración de una propuesta en el taller como método de dibujar y pensar sin construir dejando esa labor a otras manos su idea se basa en el conocimiento del espacio a través de los sentidos y de los modelos físicos con diversos materiales con el fin de representar una atmósfera espacial determinada nos encontramos con el arquitecto Pablo Barro ¿cómo está arquitecto? gracias por estar en el programa gracias por esta linda entrevista la verdad que es un honor para mí de un país tan lindo como es Chile con toda esta arquitectura de novedad de innovación ahora de actualidad muchas gracias para mí es una situación especial estar en Santa Cruz yo enseño arquitectura en la Universidad Federico Santa María en Valparaíso y hemos recibido excelentes estudiantes provenientes de esta tierra que los echamos de menos y bueno la verdad que es algo tan lindo, tan importante poder enfocar en su ciudad lo que pasa en este país tan lindo como es Chile con todo lo último, la novedad en la arquitectura de actualidad, de innovación por eso el interés de nosotros de tener el honor de poder entrevistar y bueno conocer un poquito de esta arquitectura tan linda bueno ciertamente el crecimiento económico de Sudamérica no solamente de Chile repercute directamente sobre nuestra profesión en el campo que me interesa a mí que es el mundo del diseño creo que Sudamérica está dando que hablar hay arquitectos jóvenes que están instalando su obra con repercusión mundial de hecho quiero destacar los invitados que hay para el seminario de Expo Casa como Pascual Gangotena, Pablo Forero de Colombia Adrián Moreno de Quito son arquitectos muy jóvenes y con una obra muy promisoria arquitecto muchísimas gracias por la entrevista y bueno un placer tenerlo en la ciudad con estas cosas tan lindas muchas gracias a ustedes